Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Un saludo muy afectuoso. Bueno, quiero tocar un tema bastante importante y es el camino del emprendimiento. El camino del emprendimiento es, primero que todo, una decisión. Vamos a arrancar con esta primera premisa. Una decisión. ¿Quién es un emprendedor? Es una persona que decide emprender un nuevo camino. Bueno, llámese el que se llame, sea en el mismo ámbito en el que te mueves o en algo nuevo que estás aprendiendo o en algo que viste que te llamó muchísimo la atención. O sea, que vamos a hablar de que aquel que es emprendedor es aquel que está tomando una idea para llevarla a cabo. Algo que se le ocurrió, algo que le parece chévere, algo que le parece fantástico para llevarlo a cabo. Este es el primer impulso del emprendedor. Es desde donde nace. Bien, escuchaba yo alguna vez a un budista que hablaba acerca de que el regalo más preciado que tenemos los seres humanos son las ideas. Y tiene toda la razón, porque a veces lo que nos pasa es que vivimos en un mundo donde carecemos de las ideas, no se nos ocurre nada, estamos por allí quietos, estancados. Entonces, lo primero es cómo hago que se me ocurra. ¿Qué puedo hacer para que el camino del emprendimiento llegue a mí si me quiero convertir en un emprendedor? Entonces, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es salir de la zona de confort, porque la zona de confort es el empleo o lo que siempre he hecho pero que no me gusta, me tiene aburrida o me tiene aburrido, no me agrada. Entonces, lo primero es salir de la zona de confort. ¿Para qué? Para que empiece la mente a generar ideas, porque las ideas no nacen cuando estás tranquilo. Cuando estamos tranquilos no se nos ocurre nada, no se han dado cuenta. Pero solo es que venga un problema, inmediatamente empezamos a pensar y a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sería lo que sucedió? ¿Qué deje de hacer? ¿Qué se me ocurriría? Porque el cerebro, inmediatamente, apenas viene la crisis, empieza a buscar cómo solucionarla. Es un estúmulo y es una respuesta. O sea, que si quieres que se te ocurra una idea fantástica para convertirte en un emprendedor, lo primero en lo que nos vamos a centrar es en salir de la zona de confort para que desde ese lugar empiecen a fluir todas esas ideas. Por ejemplo, si estás muy acomodado y estás muy acostumbrado a que todo funcione súper bien, pagas las cuentas, te alcanza el dinero exactamente para lo que necesitas, no necesitas nada adicional, entonces vamos a añadirle algo emocionante. Por ejemplo, métete en un crédito para comprarte un apartamento, para comprarte un carro o dile a un amigo, metámonos en un negocio. Crea la necesidad del caos para que el cuerpo tenga que buscar qué hacer de nuevo para que te lleve a la acción. Cuando no necesitamos, cuando no hacemos, el cerebro está así, en una línea recta que no se mueve ni para arriba ni para abajo. El camino del emprendimiento como primer punto importantísimo nace de la creatividad de qué quiero hacer ahora, qué quiero emprender, hacia dónde quiero caminar y necesitas generarte un proceso de movimiento que te permita eso. Otra forma, supongamos, te llama un poco la atención el mundo del arte, entonces empiezas a meterte, Google, qué empresas están trabajando en la parte de arte, si lo que te gustan son los eventos, por dónde irías. Entonces vas investigando, vas a estos eventos, dejas que la mente empiece a tener ideas, que se le ocurran cosas. Pero si te quedas desde tu trabajo habitual, quejándote todo el día, sin hacer absolutamente nada, el cerebro no se le va a ocurrir. O sea que el primer paso para convertirte en un emprendedor nace de la creatividad del hacer. Y esa creatividad del hacer va a ser movilizada desde la necesidad que tiene tu alma de cambiar contundentemente tu vida. Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que no te gusta. Hasta cuándo vas a seguir sacrificándote por otros. Hasta cuándo vas a seguir cumpliendo la norma, la regla para poder cumplir a una familia, a una sociedad o a un destino que aparentemente es el tuyo. Mi invitación va mucho más allá. Si lo que tú quieres es hacer otra cosa en tu vida, si lo que tú quieres es vivir con más emoción tu existencia, si lo que tú quieres es algo que no estás haciendo, es momento de empezar esa reconexión con ese gusto. Y si ni siquiera lo conoces, búscalo dentro de ti. Desacomódate un poco. Deja que el caos venga para que las ideas comiencen a ocurrirse. Y ese es el primer escalón, es el primer paso, es la primera puerta que abres para ese camino extraordinario del emprendimiento.